Esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Espero unos segundos mientras encuentras tu frase. Vale, ahora puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Vuelve a puntuar. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Puntúa de nuevo. Inspira completamente. Inspira completamente, abdomen y pecho hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Enseñe. Encoge. Observa como tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces. Fire. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Váciate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa una última vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Váciate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Ya has acabado con la receta, acuérdate de repetirla tres veces al día o más a ser posible. Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios.